Horóscopo de Piscis para hoy, viernes, 17 de noviembre de 2023. Notarás un cierto alivio en tu situación económica, Piscis, te irá muy bien. Te conviene pedir ayuda si ves que no puedes con todo en el trabajo. Deja fluir tus emociones y di lo que sientes en el amor, verás cómo te va muy bien. En tu familia puede haber una noticia positiva que te alegre bastante. Puedes tener algunas molestias por un enfado, tómate las cosas con calma para que no afecten a tu salud. Toma más fruta y verdura, son muy buenas para el organismo. ¿Buscas buenas tarotistas y videntes? Entra en videntes.com Y no olvides suscribirte a nuestro canal.